Este cuento, creo, a mí me lo contó el Chango Nieto, este cuento, pero este cuento debe ser de Hugo Jiménez, alguno de esos, ¿no? Porque, por el estilo, casi no es cuento, casi es chiste, ¿viste? Porque no tiene mucho relato. Es que va un santiagueño, según me lo ha contado el Chango Nieto, con su tonito, ¿viste? De que él es salteño, pero cuando canta las chacareras parece santiagueño. Entonces dice que va a una ferretería y dice, vamos a comprar un foco. Dice, ¿no? ¿La lamparita? Sí, señor, foco, lamparita, la que quiere. Dice, para poner la pieza. Dice, ¿de cuántas guas? Bueno, dice, que sea de muchas guas porque la voy a prender, la voy a apagar, la voy a apagar.